Con la Estación Experimental Central de la Amazonía se realizan investigaciones para el desarrollo de nuevas variedades de semillas de alta calidad, mejorando la producción de agricultura y ganadería. Ariolfo García, habitante del cantón Joya de los Hachas, se dedica a la producción de cacao nacional. Su finca es parte de las parcelas demostrativas y de investigación que tiene la Estación Experimental Central de la Amazonía, lo que le permite beneficiarse de los programas del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Cada que se encuentra una enfermedad ahí se encuentra la cura y mejora la calidad de producción del cacao. Ha cambiado bastante porque ha subido la producción, se ha podido manejar las enfermedades que contienen año a año el cultivo y se ha mejorado bastante. Antes se cosechaba de 3, 4 quintales, ahora está cosechando de 10 a 20 quintales por hectárea. En la Estación Experimental Amazónica se realizan procesos de investigación científica, transferencia de tecnología, capacitación, conservación de la agrobiodiversidad, producción de plantas y semillas de calidad. Cuenta con 3 laboratorios de suelos, de protección vegetal, nutrición y calidad, y desde allí se realizan análisis de suelos, aguas, plagas, enfermedades, alimentos y agroindustria. Hacemos diagnósticos de patógenos que afectan a los cultivos y también de aquellas plagas que causan daño a los cultivos. Aquí hacemos la identificación y alguna recomendación que podamos dar para solucionar los problemas. Y además de hacer el diagnóstico, también trabajamos con generación de tecnologías limpias. Hacemos investigación en campo con los patógenos que identifiquemos, básicamente manejando un manejo integrado del cultivo. El IMNIAP tiene alrededor de 120 parcelas de investigación, generando tecnologías en la producción de café, cacao y palma. De la Estación Experimental se benefician más de 5.000 agricultores. En particular para la Estación Experimental Central Amazónica tenemos 2.2 millones de dólares. Con esto nosotros queremos liberar tecnologías, como en primer lugar materiales mejorados, en segundo lugar tecnologías que tienen que ver con el manejo integrado de las parcelas, los sistemas de parcelas que puedan utilizar los agricultores. Y por último existe una serie de servicios que también se ofrecen a la comunidad. También se investiga los sistemas silvopastoriles y agroforestales para fortalecer la producción de ganadería, leche y carne. Nos visitaron IMNIAP y nos asesoraron, nos dieron esa forma de cómo debemos manejar los pastizales para tener menos pasto y más ganado. La Estación Experimental se encuentra ubicada en el Cantón Joya de Los Hachas. Su investigación se caracteriza por la fragilidad de los suelos y las urgentes necesidades de los productores que demandan respuestas tecnológicas adecuadas que privilegien métodos y prácticas amigables con el ambiente para permitir una sostenibilidad de los ecosistemas amazónicos. El apoyo es bastante en cerca eléctrica, en capacitación, en bancos forrajeros por el motivo que ellos nos han facilitado la semilla y con el ganado tenemos el cambio bastante por el motivo de que se le da la hierba picada. Con investigación, conocimiento científico y tecnológico, se logra la conservación de los recursos naturales del sector agropecuario, mejorando la producción y la calidad de vida de los agricultores.